En la esquina del club, del club Dejemos que hablen de nuestra aventura Que digan lo que quieran De que estuvimos una noche de locura La noche entera Hicimos el amor tantas veces Yeah, yeah Aunque menos de las que te mereces Te mereces un millón de veces Oh, no son familia si me oportunen me gastaron Baby, dime cuál es tu cara No son familia si me porto mal Que lo que busca si te me acercas mal No son familia si me porto mal Quiero volar a tu lado Porque el destino así lo firmó Hoy le doy la bienvenida al amor Que invade mi mente y mi corazón Buscando el camino para los dos Que la corazón huye de este amor Solo cuéntale que hoy no sé quién soy Huele al corazón Llévate su olor Si tal vez la ves No vuelvas para estar junto a mí Todas las promesas, todo ese amor Hoy siguen destruyéndome lento Todas estas noches sin tu calor Bajo la luna hoy te digo lo siento 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 Gracias.